Son una nena que trabaja en la batea, son un neno que cociña en las ciudades, son una arena que hay coñeitos pa' todos, son un neno que va a reseñar. Semellamos diferentes, pero siempre agarramos las manos, somos dos xabarín, somos dos xabarín, somos dos xabarín, somos dos xabarín. Son un xabarín y es un xabarín, no somos un xabarín, vos sodes un xabarín. Somos un neno que joga con monecas, somos una nena que joga guapo, somos un neno que rega flores, somos una nena que conduce un camión. Semellamos diferentes, pero siempre agarramos las manos, somos dos xabarín, 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 andamos semplice, andamos semplice. Somos dos xabarín, no creemos plicio, seremos xabarín. Somos dos xabarín, no somos un xabarín, pero solo caracol. Somos dos xabarín, es un xabarín, y es un xabarín, a palabra frío. ¡Suscríbete al canal!